En su programa Más que Salud, hoy tenemos el tema de detección y tratamiento de la tuberculosis con nuestra epidemióloga, la doctora Carla Hidalgo Díaz. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que desde que supe que existía este espacio, tenía muchas ganas de recibir la invitación, entonces me siento muy honrada y me gustaría saludar a todos los que nos ven y escuchan y de verdad muchas gracias por la oportunidad. Gracias doctora, es un honor para nosotros tener un epidemiólogo acá en el programa Más que Salud, que nos permite Radio Puerto llegar a usted y a su familia con temas importantes para todos. Hoy hablamos sobre tuberculosis, ¿qué es esto de tuberculosis? Muchas veces nos hablan en la escuela, oímos en la calle, pero creemos como que ya esto pasó, como que la tuberculosis ya se acabó. Y tiene, entonces es importante hoy decirles a todos, ¿qué es esto de tuberculosis? ¿Y cómo, cómo apareció la tuberculosis? ¿Es en el mundo? ¿Es en Costa Rica? ¿Cómo estamos? Bueno, actualmente la tuberculosis podemos decir con muchísima seguridad que es una de las enfermedades más antiguas que existen en el mundo. Cuando yo digo a alguien que tiene más de 20 mil años, las personas se quedan impactadas. Pero inclusive hay estudios de biología molecular que han logrado comprobar que en huesos del periodo neolítico, o sea cuando empezó la agricultura, cuando empezamos a domesticar las vacas, cuando empezamos a hacer cerámica, esos huesitos que encontraron lograron detectar que habían restos de Mycobacterium. ¿Cuál es la teoría que han venido siguiendo durante los años los científicos? Probablemente a través de la domesticación del ganado, la Mycobacterium bovis, que es referente al ganado, mutó. Estaba en el ganado y mutó y se pasó a las personas. Correcto, y entonces de esa forma aparece el gran protagonista. Mycobacterium, es una bacteria, ¿verdad? Mycobacterium tuberculosis. Y entonces esta sí tuvo preferencia por los mamíferos, y en especial por nosotros los humanos. Hay muchísimos escritos que datan de la era griega, donde hacían referencia a que existían soldados y generales que morían por una fiebre lenta, le llamaban fiebre lenta consumidora, en ese momento, o también le decían escrófula. Pero hacían referencia a la tuberculosis porque los hallazgos que hacían cuando abrían los cadáveres mostraban que habían colecciones enormes de tejido con pus destruido. Y los escritos que encontraron hablaban de que se caracterizaba mucho porque el paciente se ponía muy delgado, hasta la fecha pasa lo mismo, tenía una fiebre de predominio nocturno, sudoraciones profusas y lo principal, una tos que no se quitaba con muchísima flema y que se acompañaba después de mucho tiempo con sangre. A eso nosotros los médicos le llamábamos hemoptisis. Pero la forma sencilla de explicárselos es, pues, tos con flemas que tiene sangre. Y eso no siempre tiene que ser la primera cosa que nos llame la atención. Y quiero hacer énfasis en esto. No podemos esperar a que una tos se muestre con sangre, claro, para ir a consultar. Y de aquí voy a sacar una de las perlas más importantes de todo lo que vamos a hablar. Los que me están escuchando, pongan atención a sus vecinos, a sus familiares, a las personas con quienes trabajamos. En todo momento y con mucho respeto podemos decirle a las personas, ¿hace cuánto estás con esa tos? Porque si uno ve que es una persona que uno frecuenta y ya lleva más de dos semanas y está con espectoración, o sea, tirando flema, botando flema, no necesariamente vamos a esperar que la persona nos diga, ay, sí, y tiene sangre. No, ya con 15 días, o sea, dos semanas de estar tosiendo, ya esto nos tiene que encender las alarmas. No vamos a esperar a que esa persona esté totalmente delgada. No vamos a esperar a ver a esa persona destruida. Como hablábamos un poco de historia, correcto, en la era griega, y los escritos decían que los soldados se quedaban sin fuerzas, la fiebre se los comía vivos, eso decían los escritos, perdían sus facultades de pelear, no querían levantarse de la cama, pero todo esto iba acompañado de tos que había, que tenían ya por semanas de semanas y que los había ido mermando en las batallas. Después viene el famoso Hipócrates, y entonces se le hace una descripción, o más bien lanza una teoría de la cual después se frustra, porque él dice, ¿será que esto es hereditario? Porque he notado que cuando un familiar en la casa está enfermo, los otros empiezan a manifestar lo mismo. Pero fue tal vez una óptica distinta a la que después Aristóteles propuso. Y entonces Aristóteles le da vuelta y dice, no, un momento, yo no creo que es que se esté heredando. Yo pienso más bien que al estar todos juntos hay que empezar a investigar cómo se transmite esto. Yo no creo que sea genético, yo no creo que tenga que ver que el papá, que el abuelo. Lo que sí creo que tiene que ver es que están todos juntos, en un solo lugar. Y entonces esto nos tira, me imagino que todos estamos pensando, a otra pregunta. ¿Pero cómo se contagia? Eso. Y esto es muy importante, porque tiene similitud en este sentido con el COVID. Cuando estamos hablando nuestras gotitas de saliva, cuando estornudamos, cuando tosemos, ustedes no se imaginan la velocidad con la que viajan todas estas gotitas, y la capacidad de transmisión, en este caso de tuberculosis, estamos hablando de bacterias. Y supongo que esto lleva a otra pregunta. ¿Qué tipo? ¿Por qué esa bacteria, micobacteria, bacteria hongo? ¿Verdad? Y cómo se transmite. Y vea qué lindo. Recordemos... Si estamos hablando de que eran soldados, estaban en un mismo lugar. Estaban en una pelea y en condiciones, exacto. Muy bien, exacto. Eran condiciones precarias, todos juntos, probablemente todos hacinados, mal alimentados, maltratados, expuestos al medio ambiente, al frío o al calor extremo, al poco aseo. Difícilmente usted puede pensar que va a ir a pelear a una guerra y se va a mantener usted haciadito, de uno desear. Pero no creo que ningún soldado nos cuente eso. Gracias a Dios en nuestro país, pues no, ya no quedan esos soldados para entrevistar. Gracias a la abolición del ejército, pero sí uno se puede informar muchísimo a través de distintas lecturas que hay disponibles de la historia de diferentes enfermedades. Aterrizando otra vez en que es una bacteria, las bacterias tienen diferentes formas. Hay unas que son como coquitos, que son esféricas. Esas son las más comunes, de hecho. Las que más nos rodean, por decirlo así. También unas que son en forma de espiral. Y ustedes dicen, qué ganas de verlo. Bueno, todo eso ahora, gracias al internet, lo podemos observar en imágenes. Pero imagínense la fascinación de los microbiólogos del... Vamos a ver, el microscopio fue en 1800 algo por Leuwenhock. Un holandés que lo fue elaborando el microscopio. Y entonces, imagínense en el siglo XIX, lo fascinante que era poder verlo. Y entonces caemos en el siglo XIX, porque me parece importante hablar de esto. A través del microscopio, les hablé de las que eran de forma de cocos, que fueron las primeras que empezaron a ver, porque eran las más frecuentes. Las espirales, o les podemos decir espiroquetas. Y las que son en forma de bastón, que se llaman vacilos. Había un hombre alemán, los alemanes y sus descubrimientos. Alemanes, austriacos, franceses, son famosos por sus descubrimientos. Los ingleses también. Entonces, había un hombre alemán, que hoy se considera el padre de la microbiología, que se llama Robert Koch. Entonces, don Robert estaba obsesionado con justa razón. Pienso que si yo hubiese sido Robert de ese momento, yo también me hubiera obsesionado. Porque, vamos a ver, la enfermedad infecciosa que más mata gente en el mundo, hasta que llegó el COVID. Pero lo fue. Ahora es la segunda. Entonces, estamos hablando de 1.5 millones de personas mueren al año. Por tuberculosis. Por tuberculosis. Entonces, por eso estamos aquí. Por eso, la doctora Diermisen y yo estamos aquí sentadas también, porque es muy bonito contar la historia y sí, nos encanta poderles hacer llegar a ustedes toda la información que retenemos posible. Pero también tenemos una misión. 1.5 millones de personas. Les dije que existía hace 20 mil años. Multipliquen. ¿Cuántas almas están perdiendo la vida a causa de esta enfermedad? Y qué increíble pensar que está en las manos, no mías por ser médico, ni de la doctora por ser médico, de todos los que nos están viendo, está en las manos de nosotros ponerle un alto. Como les decía, y perdón a que a veces me emocione, entonces, pero estaba hablando así de las bacterias. Entonces, este señor Robert Koch, fascinado de que ya tenía microscopio, porque otro señor ya había facilitado todas las herramientas del microscopio, que es este señor holandés, logra a través de los esputos identificar un montón de bastoncitos. Y como él los descubrió, adivinen cómo le puso los señores de la ciencia del siglo XIX, le otorgaron un premio Nobel de la medicina, aunque era microbiólogo, pero bueno, eso se le puede entregar a varias disciplinas que se relacionan con salud. Y le ponen vacilo de Koch, el apellido del señor. A través de una tinción especial, porque no crean que hoy en día nos sentamos frente a un microscopio y todo lo vamos a lograr ver. A veces tenemos que hacer y trabajar con ciertos químicos para lograr identificar y que se vean bien, algunos en fosforescente, otros en colores opacos, otras en color azul violeta. Pero este hombre logra hacer una tinción que después, dos alemanes más, poquitos años después, la perfeccionan. Y ustedes dirán, y seguro le pusieron un nombre. Pues sí, es la tinción que estamos usando actualmente, que se llama la tinción de Sil Nielsen. Otros alemancitos que nos colaboraron, también hoy en día, para poder identificar la tuberculosis. Y entonces, me imagino que en casa piensan, ¿y ustedes hacen eso en la clínica? ¿Es así? Sí, en la caja costarricense, el seguro social, gracias a Dios, contamos con métodos para la detección de tuberculosis. Bueno, yo creo que ya pude explicar un poco. Por eso es tan importante, esto que estabas diciendo, ¿cuál es el método de transmisión? Y luego, ¿cómo podemos identificarla? Entonces, si tenemos una persona con tos por más de 15 días, ¿verdad? que está ahí sacando flema y demás, debe de presentarse a los servicios, para que lo vean, y entonces puedan mandar estos exámenes, y poder determinar específicamente, qué es correcto, ¿verdad? Y es fascinante, doctora, como usted nos lleva bajo la historia, quisiera que nos hablaras un poquito de cómo la trataban antes, ¿verdad? Entonces, pero a la hora que regresamos de este corte comercial, vamos a ahondar un poco más, en cómo hacíamos las cosas hace muchísimos años, y cómo las hacemos ahora diferentes para usted. Ya regresamos después de este corte comercial, con su programa Más que Salud. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Destacá en el mundo de la comunicación y las marcas, con excelencia académica y práctica en nuestros laboratorios de fotografía y audio. Adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Puerto Libre, el gallo más gallo. Tiene estas ofertas de verano. Dos botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. Dos botellas de un litro a 14.900 colones. Y dos abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Y dos botellas de un litro a 14.900 colones. Estamos con la doctora Carla Hidalgo Díaz, epidemióloga del área de salud San Rafael, con el tema de tuberculosis. Doctora, después de explicarnos todo esto de la historia, quisiera que nos dijera un poquitito, ¿cómo está posicionada Costa Rica? ¿Verdad? Con relación a Centroamérica, Latinoamérica y el mundo, específicamente en el tema de la tuberculosis. Bien, siento que es muy buena pregunta. Vamos a ver. Si lo vemos desde el punto de vista de tal vez compararnos con países desarrollados, Canadá, Estados Unidos y algunos de Europa o escandinavos, el reto es enorme. Pero yo siempre he pensado, una vida que se salve lo valió todo. Exacto. Entonces nosotros siempre tenemos que aspirar en la medida de lo posible a erradicar por completo la enfermedad del país. ¿Qué es lo bueno? Bueno, nosotros pertenecemos al grupo de países que tenemos un índice bajo de la enfermedad, una incidencia baja. ¿Cuáles otros países nos acompañan en esto? Por ejemplo, Uruguay, Chile, por ahí está Cuba también. Pero esto no, de ninguna manera, aunque uno se sienta bien y uno diga, bueno, pero la incidencia es baja. ¿Cuál es una incidencia que se considera baja? Menos de 10 casos en 100.000 habitantes. Nosotros hemos andado entre 7 y 8. Sin embargo, en los últimos años, post-pandemia, hemos tenido algunos repuntes, algunas áreas de salud, si lo vemos geográficamente, que han tenido la particularidad de que sí tuvieron un repunte muy significativo de casos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza que en el 2021 tuvimos 353 casos en el país. Y antes andábamos por debajo de los 300. Después, en el 2022, sube a 375, si no me equivoco. Epidemiológicamente hablando, en nuestro país, los varones tienen más la enfermedad que nosotras las chicas. Ahora, si vemos los factores que influyen en esto, pongámonos a analizar. Cuando se hacen estudios de habitantes de calle, personas en condición de calle, pues son generalmente o mayormente varones, ¿verdad? ¿Qué otras condiciones tienen que ver? ¿La pobreza? ¿Cómo estaba la pobreza pre-pandemia? Estoy hablando de COVID, ¿verdad? Y post-pandemia, ¿verdad? Entonces, al aumentar los índices de pobreza, de la pobreza, el hacinamiento, la falta de la oportunidad de ir a los centros de salud, porque no estoy asegurado, porque la verdad es que no me quiero presentar con esta condición en la que me encuentro, la apatía de las personas, la depresión que les afecta con la pobreza, vivir todos juntos, imagínense la transmisión en el caso de que alguien ahí tuviese la bacteria. Tenemos que también tener en cuenta que no necesariamente, por tener la bacteria, la vamos a transmitir. Y no necesariamente, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, si tenemos la bacteria, vamos a estar sintomáticos. Muy importante. Cuando empezamos a toser, y estoy hablando ahorita de la tuberculosis pulmonar, que es la que nos produce tos, entonces ahí ya podemos hablar de que nosotros contagiamos, porque acuérdense lo de, que yo les hablaba de las gotitas de saliva, cuando estamos estornudando, que espectoramos, cuando estornudamos y no usamos la técnica correcta de tos y estornudo. Yo siempre he dicho, si nos da pereza, hagámoslo por los demás. Si usted no lo quiere hacer por usted mismo, piensa en todas las personas que nos están rodeando. Tal vez uno no sea susceptible, pero la persona que tenemos a la par, sí, es el abuelito de alguien, es la mamá de un bebé, es una persona que tiene una condición, por ejemplo, de cáncer, que está en quimioterapia, radioterapia, y que su sistema inmunológico no está funcionando bien. Entonces estamos comprometiendo a estas personas, a veces nosotros decimos, yo estoy bien, nunca me enfermo, y tratamos de evitar nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad toser bien, estornudar bien, es nuestra responsabilidad, si estamos enfermos, asistir al centro de salud y buscar ayuda, porque nada nos está garantizando que no tenemos algo que sea altamente contagioso y que pueda producir una enfermedad tan terrible como lo es la tuberculosis. Entonces, prácticamente, yo siento que esto es un mensaje tan importante que todos de verdad lo entendamos, asumamos la responsabilidad, nos pongamos la 10, como dicen. Y pensemos en eso, porque cómo cuesta pensar en tuberculosis, no sólo el 24 de marzo, que es el día que se celebra la tuberculosis, y sale la gente, el personal de salud, por las calles, que hablan en las escuelas, que dicen en la radio, sino todos los días, y pensar que la tuberculosis no se ha eliminado por completo. Es algo que se sigue transmitiendo y que sigue cobrando vidas. Y entonces, y doctora, por eso me encantó cuando dijiste la parte de tuberculosis pulmonar. Existe otro tipo de tuberculosis y luego quiero que entres en estas curiosidades del tratamiento y cómo hemos ido evolucionando, de verdad, con la ciencia para ahora lograr tener medicamentos para poder contrarrestar esta enfermedad. Sí, realmente tuberculosis, por ejemplo, cuando estamos recién nacidos, acá en Costa Rica, más no es una práctica muy utilizada en países desarrollados, ya les explicaba que ellos tienen una incidencia menor, pero nos ponen una vacunita que nos dicen que es para la tuberculosis. Sí, pero es para otros tipos de tuberculosis, por ejemplo, meningia. Las meningias son las capitas que rodean nuestro cerebro, para que me entiendan en casa. También existe una tuberculosis que ataca los huesos, hay otra que ataca el tracto urinario, hay otra que ataca el tracto gastrointestinal, hay una tuberculosis que nosotros tenemos un nombre muy particular que se llama tuberculosis miliar, que es cuando ya empieza a migrar a través de la sangre a diferentes partes de nuestro organismo y nos puede atacar sistemáticamente, o sea, tiene varios focos de ataque y entonces, imagínense cómo puede terminar una tuberculosis de esas, si la mayoría sí es la pulmonar y lo bueno es que tiene síntomas que tempranamente podemos pedirle a nuestros familiares o conocidos, anda, habla con el médico o anda a emergencias y comentarle que te preocupa tener tuberculosis, no es nada malo, no podemos estigmatizar esta enfermedad, malo es saber que tenemos la posibilidad de estar enfermos y no hacer nada, una persona, si yo le cuento a usted, tiene la capacidad no tratada de infectar 12, imagínense, la capacidad de la aplicación, dispuestos, entonces preguntemos, estamos dispuestos a salir a la calle y asumir la responsabilidad de estar tosiendo, de llevar más de dos semanas así, no me importa, son 12, yo pensé que eran tal vez 100, y esos 12, otros 12, una vida, insisto, una vida que se salve, es lo más maravilloso que podemos hacer por la humanidad, por el planeta, para nosotros los creyentes es honrar a Dios, estamos honrando la vida de las otras personas, sí, claro, y es una responsabilidad que tenemos todos, de cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestra familia y de todas las personas a nuestro alrededor, porque hay algo que se dice, o sea, yo tengo derechos, pero mis derechos terminan cuando empiezan los de los demás, es una responsabilidad que con alegría y entusiasmo, como país, como pueblo, como zona geográfica, tenemos que asumir, qué bonito decir, en el puerto no tenemos casa, los fuimos a buscar, todos estamos conscientes, todos estamos comprometidos y recuerden, para mí es muy importante que lo sepan, de norte a sur, este a oeste, tenemos la disponibilidad de la detección de laboratorio de la tuberculosis, o sea, del vacilo a través de la flema, por favor, les pido que no piensen que hay una limitación por vivir en un lugar X o Y, de acuerdo, es una, está presente en todo lado y está disponible para todos. Para todos, gracias a que tenemos una, verdad, una cobertura de salud a nivel de todo el país de casi un 99%, entonces, si usted, no importa dónde viva, si tiene tos, verdad, con más de 15 días, y ha tenido fiebre, busque los servicios de salud, correcto, así es. Entonces, doctora, bueno, sobre esto de las curiosidades sigo yo, porque vieras que eso es, es increíble, y cómo les llega a los chicos, cuando están viendo toda la historia, el saber qué teníamos que hacer antes. Sí, depende de la era en que caigamos, verdad, porque, digamos, toda la literatura disponible, por ejemplo, recuerdo que hablaba de martillar, percutir, la espalda y el pecho, entonces, imagínense, no los martillitos que tenemos todos en la casa en este momento, imagínense que estamos hablando de una era prehistórica donde se ve, claro, donde se percute, yo soy todo lo que están pensando en casa, todos dicen, no, no me diga que martillaban el pecho, lo martillaban, ¿con qué fuerza? No lo sé, asumo que con mucho miedo, bueno, por lo menos yo lo hubiese hecho con demasiado susto, se quebraban costillas también, ¿cierto? Se utilizaban botellas calientes y a través del vapor y el calor de la botella se pasaba entre las costillas como un rodillo y la persona, el calor le ayudaba a espectorar, ¿qué creen que pasaba cuando esa persona entonces espectoraba más flema? ¿qué pasaba con los colaboradores? Todos se contaminaban, así es, exacto, muchas más personas expuestas a la bacteria, entonces, también había diferentes brebajes que se hacían, ¿verdad? Panaceas universales que inventaban similares a una bebida muy, muy, muy conocida que las hacían a base de caramelo o a base de plantas y las endulzaban para ayudar a los pacientes con la tos. Mejoraban, sí, pero la tos continuaba porque el proceso de destrucción pulmonar no iba a parar, no sin el tratamiento adecuado, costó muchísimo lograr encontrar, encontrar, perdón, la combinación exacta de medicamentos que lograran erradicar el vacilo, porque lo que se hace es que se da el tratamiento y se empieza a vigilar cada cierto tiempo nuevamente las flemas y el microbiólogo hace un reporte donde dice si hay presencia o no hay presencia del famoso vacilo de Koch y de esa forma cuando ya negativizan, cuando lo reportan que ya no hay vacilos después de un tiempo que por lo generalmente son seis meses, se empieza de una forma un poco intensa con un tratamiento bastante, lo tengo que decir, el tratamiento es pesadito, ¿verdad? Y es supervisado, ¿verdad? Es supervisado, lo damos nosotros, hay que llevar una bitácora, tenemos que estar seguros que el paciente día a día se lo tomó, que no, nosotros en general, porque no voy a culpar Doc a los pacientes, nosotros en general nos ponemos creativos, inclusive voy a hablar por mí algunas veces por X o Y razón mis medicamentos de la diabetes, siendo yo médico, hago algo que no corresponde, o sea, por alguna razón se me olvidó, no lo llevé al paseo donde andaba, me fui a visitar a mi tía, ya llegó la hora y no me lo tomé y después yo veo las consecuencias de esos olvidos o negligencias, no crean que solo ustedes en la casa, estoy segura que a todos nos pasa, con el tratamiento de la tuberculosis tenemos que ser estrictos, no hay otra forma, si se nos olvida, se nos pasa el horario o nos tomamos menos las pastillas de las que son, es un problema, echamos para atrás. Entonces ve que importante, por eso el hecho de la relevancia de decirlo a los que nos ven y nos escuchan, de que ese tratamiento tiene que ser supervisado, ¿para qué? Para apoyar a que verdaderamente podamos eliminar una enfermedad que ha causado tantísimas muertes. Ya regresamos con ustedes después de este corte comercial con su programa Más que Salud. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Destacá en el mundo de la comunicación y las marcas con excelencia académica y práctica en nuestros laboratorios de fotografía y audio. Adelantate a los retos del futuro que es hoy. Puerto Libre, el gallo más gallo. Tiene estas ofertas de verano. Dos botellas térmicas de ochocientos mililitros a doce mil novecientos colones. Dos botellas de un litro a catorce mil novecientos colones y dos abanicos de diez y dieciséis pulgadas por diecinueve mil novecientos colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Al regreso de este corte comercial con el tema de tuberculosis. Estamos hablando aquí con la doctora Carla Hidalgo, epidemióloga del área de salud San Rafael y ella nos comentaba acerca de todo esta la importancia del tratamiento supervisado. Doctora, y después ¿qué pasaría? Digamos que hay momentos en donde los pacientes le preguntan a uno ¿qué pasa si yo no me tomo el tratamiento bien? ¿o qué pasa si no recibo ese tratamiento en una forma correcta? ¿puedo curarme? ¿qué tengo que hacer? Ese tipo de cosas. La respuesta y es excelente pregunta porque todos tenemos de verdad que tener muy claro esto. Si no recibimos el tratamiento tal cual por más largo que sea. Les dije que estábamos hablando de dos meses inicialmente con cuatro medicamentos y posteriormente por lo general se queda uno ya con un esquema de dos medicamentos tres veces por semana durante cuatro meses. Ahí se completan esos seis meses. Tal vez no los voy a cansar tanto que con las dosis y los nombres porque es algo que uno tiene que estar día a día con eso como para que tenerlos ahí presentes. Pero sí es importante que sepan que por más largo que sea el tratamiento si no lo tomamos completo y de la forma correcta que corresponde y por eso es supervisado no es porque uno no crea en ustedes no es porque uno diga es que el paciente es porque verdaderamente le estamos dando herramientas a ese paciente para que no incurra sin querer queriendo en el olvido en se me cayó una pastilla el perro se la comió me vine donde mi tía y me quedé dos días porque tiene piscina y me gusta estar ahí donde ella todo ese tipo de excusas que todos los seres humanos ponemos no son válidas ¿por qué no son válidas? es que si no nos tomamos el tratamiento no hay forma de curarnos y eso se nos tiene que meter en la cabeza si no lo tomo como es con la dosis correspondiente no se me va a quitar eso número uno número dos podemos caer en algo peligrosísimo y es que se haga la bacteria resistente o sea así como súper ratón súper vitamina y mineralizada la mujer dice ahora sí ahora sí que aprendí cómo me va a atacar estos antibióticos y no me la van a hacer y entonces ella tiene la capacidad ver a todos esos vacilos de lograr por decirlo de una forma coloquial capearse de que el antibiótico aniquile los vacilos y entonces entramos en un terrible escenario que es el de la resistencia o la multiresistencia y entonces la bacteria se vuelve más viva que el antibiótico y nos deja indefensos también a todo el personal de salud porque ya no hay que ofrecerle esa persona correcto así es entonces como decían los abuelos de antes no le jalemos el raro a la ternera exactamente mejor ser disciplinados colaborar no entrar en pánico si en casa tenemos algún y eso era un tema muy importante doctora porque eso es otra de las cosas que la gente le dice bueno ok ¿qué pasa cuando yo tengo una persona que convive conmigo que está con tuberculosis yo no tengo síntomas ya fui a que me vieran y no tengo la enfermedad pero que tengo que hacer tengo tengo un riesgo lo aíslo no verdad que acabo con esa persona primero que nada darle todo nuestro apoyo es un miembro de la familia o es alguien que convive con nosotros tenemos que tratar de no ser una piedra en el camino sino ser un facilitador tomemos en cuenta que por lo general va a ser personas que son miembros de nuestra familia entonces no veo la forma en que tengamos nosotros que estigmatizar el asunto tenemos que ser vamos a ver tenemos que cooperar que todo el tiempo que esta persona va a recibir el tratamiento y va a estar con nosotros se sienta esa persona a gusto y bien ¿qué podemos hacer? un montón de cosas todos aprendimos o reaprendimos con la pandemia cómo toser cómo estornudar esto aplica para la persona enferma y las personas que conviven de hecho si lo analizamos aplica para todos en buena y sana teoría ya todos estamos más que instruidos eso espero yo de cómo toser y de cómo estornudar mantener aseo en la casa abrir ventanas permitir una buena iluminación miras que les cuento como otro dato curioso que la bacteria no es amiguita del calor no le gusta le gusta el frío entonces permitir la buena iluminación la iluminación natural que el viento corra bien abrir ventanas tampoco le gusta ni el oxígeno así correcto tratar de no invadir el espacio de esa persona porque mientras recibe el tratamiento sería muy buena idea que en todo momento utilice la persona que está enferma cubrebocas y que reciba el tratamiento y luego vuelva a ponerse el cubrebocas y que en todo momento tratemos de no invadir el espacio directo de esa persona que es 2.5 metros alrededor yo creo que la mayoría de las personas podemos respetar ese espacio si vivimos con alguien que tiene en ese momento nosotros le decimos tv pero hacemos referencia es la forma cariñosa que tenemos para decirle a la tuberculosis tv pero si una alimentación muy saludable tratemos de que esa persona que está recibiendo una cantidad considerable de medicamentos se alimente bien todos sabemos que es alimentarnos bien frutas mucha hidratación ojalá sea con agua en todo momento que esté comiendo vegetales cuando pasa la fase en donde el paciente empieza a mejorar significativamente y vemos que ya no tiene tanta tos inclusive puede hacer un ejercicio de leve a moderado dentro del hogar siempre y cuando pues respete estar en ese momento haciendo ejercicio y que no se haga acompañar de nadie más pero si si podemos ver tele con el paciente si podemos sentarnos a hablar con el paciente nada más que respetando la distancia que todos aprendimos también con el con el virus del COVID y digamos eso de los platos es porque muchas veces le dicen las mamás bueno yo le tengo un plato aparte un vasito aparte una tacita ¿cómo estamos con eso? mientras seamos saciados y lavemos bien los platos lavemos bien las cucharas lavemos bien los tenedores y no compartamos platos que por si no es algo muy saludable o sea dejando de lado si usted tiene o no tiene una enfermedad contagiosa no es muy buena idea estar compartiendo la comida de la otra persona de la otra persona exacto entonces tratando de evitar esto y tratando pues si en ese momento estamos con una enfermedad es más voy a poner un ejemplo también si estamos resfriados es buena idea comer a la par no estar tomando del mismo refresco no yo no lo hago mis hermanas cuando se enferman o mis sobrinos tras de que nunca lo hago con mucho menos razón porque andan resfriados ¿qué me va a pasar? me voy a resfriar pues con esta bacteria pasa el mismo entonces son medidas como mucho tal vez de sentido común pero como dicen a veces es el menos común de los sentidos y olvidamos reglas básicas de convivencia de cuando alguien está enfermo en casa con una enfermedad infectocontagiosa pero no veo yo de qué manera tenemos que ponernos estrictos a marginar al paciente que no salga del cuarto que no se bañe en mi baño que no se acerque a la cocina ojalá que no me hable que me mande un mensaje si me tiene que decir algo yo pienso que eso ya son medidas extremas no y eso se hacía más que todo antes ¿verdad? cuando teníamos aquellos salones ¿verdad? para personas con tuberculosis de hecho era como anécdota comentaba que el hospital San Rafael segundo hospital del país ¿verdad? hace 172 años había un espacio específico aparte para las personas con tuberculosis entonces ahí era donde el salón donde se ingresaban las personas y demás de hecho ahí falleció mi abuelita de verdad sí doña Segunda Salazar mi papá tenía 3 meses y le dio una tuberculosis acá en Punta Arenas acá en Punta Arenas en la clínica sí en la clínica San Rafael antiguo hospital San Rafael y ahí fallece mi abuela ¿en qué década era? no y que papá tiene 8 años hace 88 años si fue hace mucho tiempo bueno como han cambiado las cosas ahora porque hablamos de cómo ha cambiado el tratamiento que ya tenemos un tratamiento completamente efectivo antes era un poco como mágico religioso eso verdad y bueno y lo que siempre nos ha resultado muy muy útil en general a nosotros los humanos a través de la historia es el uso de plantas más sin embargo pues no se contaba con el antibiótico entonces la erradicación como tal del vacilo no se iba a dar lo que se iba a dar era una muy buena mejoría de la tos y tal vez todos los síntomas accesorios verdad que es el debilitamiento tal vez uno amanecía mejor con algunos brebajes de plantas pero si hoy en día contamos con un tratamiento que ya está comprobado que funciona ¿por qué seguir tratamientos caseros? si no en este caso y bueno este tipo de enfermedades es muy importante el hecho de seguir al pie de la letra el medicamento los medicamentos porque son varios otro y cumplirlos verdaderamente porque si no no vamos a poder ¿verdad? estar sanos yo quería aprovechar el espacio también para para pedir muy encarecidamente que si nos van a hacer el examen de los esputos o sea las flemas yo de todo corazón les pido que por favor dejemos la cantidad de muestras que nos está pidiendo el médico yo se los pido de corazón porque sucede que a veces la experiencia que no entiendo ¿por qué? porque yo digo si llevo 15 días tosiendo ¿cuál es el problema? de volver a toser si llevo 15 días poner la flema en un recipiente es que es necesario porque recuerden que ese recipiente nuestro microbiólogo o microbióloga lo van a ver al microscopio no hay otra forma ellos tienen que verlo o sí o sí y si ustedes no nos ayudan facilitando la flema en el recipiente que normalmente estamos pidiendo dos muestras antes eran mucho más antes eran más correcto ahora son dos idealmente una en el momento y otra 30 minutos después ahorita les voy a contar por qué y entonces si solo nos dejan una muestra entonces esa detección queda a medias ellos requieren una muestra si lo quieren ver de esta forma pues está bien una para detección y la otra para estar completamente seguros entonces siempre cuando el médico nos pide algo nos envía un examen es pensando en algo cumpliendo un protocolo no es que se sentó y en el momento dijo se me ocurre que a usted le va a pedir cinco usted me cae bien le voy a pedir dos y usted como lo veo así impaciente le voy a pedir uno en realidad existe toda una norma que respalda el por qué vamos a pedir dos entonces yo de corazón les pido que si se ven envueltos en esta situación si están llevando a papá mamá al abuelo a alguien que requiere de nuestra asistencia yo sé que es difícil cuidar a alguien y estar velando por alguien en un centro de salud pero si no nos colaboran con que la persona nos deje las dos muestras esa detección no va a estar completa va a estar a medias entonces siempre tratemos dos muestras por la vida dos muestras por la vida y por poder detectar tempranamente la tuberculosis que ha tomado tantísimas almas a través de la historia ya regresamos con usted con su programa Más que Salud en UH descubrí el poder de saber hacer las cosas destaca en el mundo de la comunicación y las marcas con excelencia académica y práctica en nuestros laboratorios de fotografía y audio adelantate a los retos del futuro que es hoy Puerto Libre el gallo más gallo tiene estas ofertas de verano dos botellas térmicas de ochocientos mililitros a doce mil novecientos colones dos botellas de un litro a catorce mil novecientos colones y dos abanicos de diez y dieciséis pulgadas por diecinueve mil novecientos colones visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre el gallo más gallo de diez y dieciséis pulgadas de diez y dieciséis pulgadas Tuberculosis es el tema de hoy con la doctora Carla Hidalgo epidemióloga del área de salud San Rafael doctora usted nos ha llevado desde el proceso de la historia de los de cómo se trata de lo que se vive en la comunidad de cómo podemos prevenirlo de cómo lo podemos detectar la importancia que tiene la detección de la tuberculosis y el tratamiento supervisado ahora doctora entonces tuberculosis al día de hoy año dos mil veinticuatro cuáles son esos retos que tiene Costa Rica verdad y este y cuáles serían eh hacia dónde vamos directamente con la tuberculosis bueno retos hay muchos porque no es posible que siga siendo y estando en el top top de las enfermedades infecciosas que más personas mueren año con año nunca no quiero que olviden que les dije uno punto cinco millones de personas es que es que es dramático cuando lo pensamos y no sólo un pensamiento es una realidad entonces por algo existe toda una estrategia hacia el año dos mil treinta en miras de reducir un noventa y cinco por ciento las muertes por tuberculosis esta estrategia nace desde la mismísima ONU hacia la OMS OPS verdad que trabajan en conjunto con miras al erradicar la tuberculosis donde aún se está presentando si quiero que tomen en cuenta algo es una opinión eh muy fundamentada y es que no es posible que hablemos todavía de que es una epidemia cuando epidemia estrictamente habla de una zona si con muchísimos casos pero es una zona específica una región podría inclusive ser pero cuando ya atraviesa continentes y hay presencia en varios continentes o en todos los continentes estamos hablando de que es una pandemia entonces llamemos las cosas como son aunque en papel por X o Y razón le sigan poniendo la epidemia de la tuberculosis yo pienso que realmente si lo analizamos es una pandemia entonces el gran reto es reducir 95% las muertes por tuberculosis y la incidencia dependiendo del país si vamos a ver 10 años atrás tenemos que reducirla en un 90% ¿qué quiero decir con esto? ¿cómo estábamos hace 10 años con tal incidencia? bueno hay que reducirla 90% 10 años después la estrategia inicia en el año 2015 yo les dije ahora 2030 pero fue un error entonces en 2035 cuando se haga la valoración cuando hayan pasado todos esos años queremos una reducción de 90% de la incidencia y recuerden ustedes dirán ¿para qué nos das estos números en la casa? porque pero para que tengan una idea nosotros tenemos de 7 a 8 casos en 100.000 habitantes lo ideal es llegar a tener una preliminación de un casito en 100.000 habitantes pero si vamos a tener 0.1 casos ya hablamos de que erradicamos la tuberculosis es un reto mundial nosotros nos lo tomamos a pecho primero regional después como provincia después porque amamos nuestro país y lo queremos ver sin este tipo de flagelos y posteriormente también lo hacemos por una causa común global porque no queremos perder almas de o a sabiendas de que la solución está ahí a la vuelta de la esquina está a los 200 metros entonces tenemos que caer en cuenta que no es posible que nosotros el sector salud tengamos que hacer búsquedas activas constantemente porque muchas personas tienen los síntomas y no están consultando uno lo hace es parte de nuestras funciones y todo bien se hace y se hace con gusto pero lo ideal sería que todos pongamos nuestro granito de arena y si ya aprendieron sobre tuberculosis los síntomas alentemos a las personas a buscar ayuda a que se hagan los esputos a chequearse hablar libremente del tema porque recuerden que si lo hablamos está ahí está presente nos invita a todos a marcar la diferencia como lo hizo hace 142 años don Robert Koch y por eso que me imagino que él no son o sea la fascinación de él fue encontrar el vacilo y decir ya sé por qué se muere la gente ya sé ya le puedo poner nombre a alguien responsable a esta bacteria pero bueno se ganó sus premios y es considerado el padre de la microbiología porque él hizo algo que causó impacto yo no estoy diciendo que vamos a ir a descubrir nada ya se descubrió nos toca la parte que increíblemente se nos está haciendo más difícil que es buscar ayuda o llevar a los nuestros a encontrar esa ayuda para que se haga una detección efectiva para que supervisemos ese tratamiento y ofrecerle a esa persona vida estos son pequeños actos de amor y de respeto para nuestros semejantes y respeto divino también estamos todos cumpliendo una misión de cuidarnos entre todos y el principio que nos mantiene a todos acá es amar al prójimo como a ti mismo como a ti mismo entonces si yo me amo si yo me cuido si yo soy responsable de mi propia salud de la misma manera soy responsable de garantizar la salud del resto de las personas a mi alrededor llámese familia llámese trabajo escenario laboral escenario escolar etcétera tenemos las herramientas tenemos el sistema nacional de salud que tiene una cobertura como hablamos de un 99% de los mejores del mundo de los mejores del mundo que tenemos que luchar mucho doctora para que esto se mantenga hay tantos detrás de la madre institución pero tenemos que mantenerla porque esto es lo que genera los indicadores de salud de hoy en día y poder decir vivimos en paz así es vivimos en paz y vivimos sanas entonces que nos queda doctora agradecer el espacio es inmensamente agradecida es mi primera vez acá yo le agradezco a Radio Puerto de verdad de todo corazón por la invitación a quien también es mi jefa la doctora Hanna Diermesen muchísimas gracias por el espacio para mí es importante me gusta mucho lo que hago me gusta mucho Punta Arenas yo creo que aquí descansaré el fin de mis días vivo orgullosa de esta población y de comprometida a como quiero que en casa se comprometan con nosotros y nos ayuden porque esto es un problema de todos y que lo vamos a resolver pero entre todos exactamente entonces tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Carla Hidalgo epidemióloga comprometida amante de Punta Arenas que les lleva hoy este mensaje la tuberculosis se puede detectar y se puede tratar podemos tener una vida sana y podemos disminuir estos indicadores verdad de tuberculosis a nivel no solo de nuestra centro de la provincia sino de toda la provincia de todo Costa Rica y del mundo entero pero para eso ocupamos el apoyo suyo y de toda su familia este es Radio Puerto verdad gracias al Radio Puerto a Don Roger a Don Cleber y a todo el elenco de Radio Puerto que permite llegar a su familia temas tan importantes de gran relevancia y que no pasarán porque la salud es lo más importante de todo ser humano si estamos sanos podemos enfrentar los incrementos de la vida verdad lo que sea que nos pase verdad si estamos sanos y estamos apoyándonos unos a otros muchísimas gracias doctora un gusto por estar con nosotros en el programa y nos vemos en un siguiente programa de más que salud a todos a las que salud welded gracias a todos van a todos a todos yo a un quiero